Este viernes 25 de noviembre a las 7 y media de la tarde... ...la Catedral de Valencia acogerá por quinto año consecutivo... ...la representación del canto medieval de la Sibila Valenciana... ...un drama paralitúrgico que hasta el siglo XVI... ...se significaba en la noche de Navidad... ...en diferentes catedrales de España. El canto de la Sibila será interpretado... ...por el grupo valenciano Capella de Ministrer... ...con las réplicas de los instrumentos que aparecen... ...en los frescos de los ángeles músicos... ...que hay sobre la etar mayor de la catedral... ...que datan de 1472. También cantará el cor de la Generalitat Valenciana... ...y actuarán como solistas... ...la mexosoprano del cor de la Generalitat, Pilar Esteban... ...y representando a la Sibila por segundo año consecutivo... ...el niño de la Escolanía de la Basílica... ...de la Virgen de los Desamparados, Alejandro Estellés. Igualmente, participará el grupo de Teatro Asach... ...y la Asociación de Amis del Corpus. Asimismo, la representación incluirá también... ...por segundo año consecutivo... ...la música del órgano de la Catedral... ...con el organista Pablo Márquez... ...que interpretará piezas de Joan Bastista Cabanilles. Además, como novedad este año... ...un total de 10 niños de la Escolanía... ...participarán en la escenificación. En la presentación del concierto... ...Carles Magraner de la Capella del Ministrer... ...señaló la importancia de la recuperación... ...d'esta tradición. Es una representación que ya nos muestra... ...que estamos cerca del Nadal... ...y nos muestra una recuperación... ...una tradición que ha preso vida... ...ha preso vida en la nuestra sociedad... ...conjuntando muchísimas personas... ...multísimas instituciones... ...que muestran que el arte encara tiene la capacidad... ...la grandiosa capacitat de unir per crear. El concierto se podrá seguir en directo... ...por el canal de YouTube de la Catedral. ...que silencio... ...que silencio... Gracias.